Así lucen decenas de edificaciones patrimoniales de Quito. Según un registro que se dio a conocer ante el Consejo Metropolitano, hay alrededor de 500 bienes inmuebles patrimoniales que están abandonados. Está en una situación de abandono y de difícil recuperación. Entonces esto nos presenta una necesidad de un cambio normativo para que puedan gestionarse de manera adecuada. El municipio y el Instituto Nacional de Patrimonio han hecho los exhortos del caso a propietarios y demás, pero es una situación de sostenibilidad económica. Varios de estos inmuebles, incluso tú tienes personas que han fallecido y han quedado en problemas de litigio entre herederos y de ahí su deterioro. Evidentemente es una cuestión de mantenimiento y de desocupación. Alrededor del 80% de estos bienes son privados, según el presidente de la Comisión de Áreas Históricas. Por ello, ya alistan un proyecto de ordenanza que si bien inició su tratamiento en administraciones anteriores, hasta la fecha no ha sido llevado hasta el Pleno para su aprobación. Nosotros, evidentemente, queremos mantener esta la ciudad más bonita del mundo con ese reconocimiento y para eso hay que hacer algunos cambios en el sistema de gestión del patrimonio. Los trámites se agilitan muchísimo. Antes, por ejemplo, una intervención en un inmueble patrimonial te requería que tú estés visitando muchas instancias del municipio. Ahora el trámite va a tener un solo responsable, ¿ok? Con este ordenanza, con el proyecto de ordenanza, ¿cómo está? Tienes incentivos tributarios respecto de pago de impuestos municipales. Tienes acceso a fondos concursables de parte del municipio y eso podría incluso parecer el mantenimiento de inmuebles privados. Los moradores de viviendas cercanas a estos predios abandonados piden una solución urgente y es que aseguran que estos sitios incrementan incluso la inseguridad en los barrios. Hay más robos, o sea, aumenta la delincuencia, hay drogaditos, hay los borrachos. Muchos ladrones a veces toman, pasan en las puertas, así. Sin embargo, a esto se suma que esta situación podría ser un condicionante para poner en riesgo el título otorgado por la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad. También nos llama la atención sobre patrimonios que los tenemos, pero los podemos perder si no tomamos las decisiones correctas. Actualmente hay un registro de 7 mil bienes patrimoniales en Quito. Sin embargo, con el proyecto de ordenanza tienen previsto actualizar el inventario, por lo que estiman incorporar alrededor de 2 mil bienes más.